Las autoridades carcelarias egipcias aceptaron este lunes un pedido del expresidente Hosni Mubarak para que su hijo Alá lo acompañe en el hospital de la prisión donde permanece en estado grave pero estable. Mubarak se mantiene en el centro asistencial de la cárcel de Torah en el sur del Cairo donde ingresó el pasado 2 de junio tras ser sentenciado a cadena perpetua. Los abogados del exmandatario habían presentado el domingo un recurso de súplica para que la fiscalía autorizara transferirlo a un centro médico especializado fuera de la prisión pero la solicitud fue denegada. Según fuentes médicas, Mubarak corre el riesgo de sufrir una embolia.